Es una constante. Cada seis años se registra una disminución en los planes de viaje de los ciudadanos de Querétaro. En lo que va de 2018 y con referencia al año pasado, la reducción en la compra de paquetes de viaje es de 30%. La presidenta de la Asociación de Agencias de Viaje de Querétaro, Grina Rincón, señaló que aunado a los procesos electorales, la variación en el precio del dólar ha traído más cautela entre las personas, por lo que detienen sus planes de manera temporal, sobre todo a nivel internacional, y esto en consecuencia ha provocado que sea el 2018 un año complicado para el sector. Sin embargo, confió en que después de las elecciones mejore el panorama, retomándose los proyectos de turismo tanto receptivo como de exportación. ¿Cómo está la política ahorita? ¿Las elecciones? ¿Cómo se ha modificado el tipo de cambio? Eso ha tenido mucho que ver. Es frecuente en periodo electoral. Sí, se ha pasado siempre cada seis años pasa lo mismo. Grina Rincón mencionó que al inicio de la gestión de Donald Trump también se generó cierto nerviosismo entre las personas y dejaron de viajar a Estados Unidos, pero hoy ha cambiado la situación y se han retomado los viajes a Las Vegas, a San Antonio o a los estados donde están los parques de diversiones. En cuanto a los turistas que vienen de otros países, dijo que ha bajado el número, pero esto ha sido causado por la inseguridad y por ello muy pocas personas se animan a viajar por el interior del país. Con imágenes de Aldo Martínez, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.